Muchas personas hoy en día tienen problemas de sueño y problemas de neuropatía que están intentando resolver a base de suplementos. Pero el gran error es no enfocarse en las causas de fondo que están generando estos problemas. Hoy en día cada vez hay más personas intoxicadas con metales pesados que no pueden dormir o bien tienen entumecimiento u hormigueo ya sean las manos y en los pies. Interesantemente estos dos problemas se corrigen al hacer prácticamente dos cosas. Por un lado hay que disminuir la exposición y disminuir el contacto de estos metales pesados. Y por otro lado ayudarle a tu cuerpo a eliminar estas sustancias que te están afectando el sistema nervioso no te dejan dormir y además te causan esos síntomas tan molestos de la neuropatía. Yo soy el Dr. Antonio Cota soy médico internista y espero que este video te ayude bastante. Porque me ha tocado a muchas personas que se hacen estudios de metales pesados, salen elevados y curiosamente tienen muchos síntomas de neuropatía. Y aquí te va un dato clave. Si el magnesio te exacerba los síntomas muy posiblemente tienes un exceso de metales pesados. Este problema de intoxicación casi siempre laboral es el sustento de la especialidad de medicina de medicina laboral o medicina del trabajo. Porque se sabe que el trabajo en sí mismo es un riesgo para la salud ya sea por las actividades que son repetitivas o bien por estar expuestos a muchas sustancias que utilizan diferentes empresas. Hay leyes que supuestamente obligan a estas empresas a poner en práctica ciertas medidas de protección. Te lo digo porque yo antes de ser especialista en medicina interna trabajaba en una empresa encargado del área laboral. Y ahí aprendí que existen muchas normas y muchas regulaciones para cuidar a las personas y que no tengan o disminuir el riesgo en lo posible de una enfermedad asociada a ese trabajo que están haciendo. Aquí no estamos hablando de accidentes en el trabajo. Lo que tú estás haciendo en el trabajo a largo plazo te puede enfermar y para eso son estas medidas de precaución. El punto aquí es que la gran mayoría de las personas que están intoxicadas por metales pesados no tienen las medidas preventivas adecuadas. Ejemplo, me tocó atender hace poco a una señora que tiene 4 años sin dormir. Ella tiene 56 años de edad, no tiene diabetes, no tiene presión alta, no tiene inflamación crónica, ha intentado muchas cosas y sigue sin poder dormir. Se hace una gran batería de estudios y resulta que tiene prácticamente dos cosas. Por un lado, su alimentación está totalmente desequilibrada porque tiene una gran carencia de un montón de nutrientes. Eso obviamente tampoco le ayuda a dormir, pero por otro lado tiene un foco rojo bien importante, intoxicación por metales pesados. La pregunta obligada es, señora, ¿usted en qué trabajó, todavía trabaja o qué hace durante el día? Ah, tengo 18 años trabajando en una empresa que ya cerraron. Manejábamos muchos plásticos, muchas sustancias, incluso cuando nos caía algo en los brazos se me ponía muy roja la piel, pero pues nunca nos dijeron nada. Y nosotros pues no sabíamos, pensábamos que era una irritación leve. Señora, pero no le daban un traje, una mascarilla. Aquí en México hay empresas que obligan a los trabajadores a bañarse, a cambiarse de ropa, a cambiarse los zapatos para que se puedan ir a la casa. Nunca me dijeron nada, doctor, nunca me dieron lentes, ni siquiera, solamente un par de guantes normales, íbamos a trabajar en ropa normal y así me regresaba a la casa. Súmale 17 años de exposición porque estos metales pesados no únicamente entran por la boca, el cuerpo también absorbe cosas a través de la piel. Por eso hay cremas tópicas porque ahí se absorbe el medicamento. Absorbemos sustancias a través de la respiración y por supuesto que también a través de los ojos. Otro caso que también me tocó para que veas que sí sucede, una persona que tiene neuropatía, pero además tiene el azúcar alta a expensas de ese cortisol. Sin comer el azúcar le llega hasta 190 en el transcurso de la mañana. Ya se hizo un montón de estudios, ha probado con diferentes tratamientos y nada le quita la molestia, entumecimiento, hormigueo en las manos y los pies. Y no solo eso, su problema ya ha avanzado y ahora tiene un mareo, tiene un vértigo que no responde favorablemente a los medicamentos. Por si alguien está pensando, claro que ya se hizo todos los estudios, tomografía, resonancia, fue a muchos especialistas. Porque este dato es bien importante, uno no va a pensar de entrada en metales pesados. Hay que irse a lo más común primero, diabetes, azúcar, ácido úrico, presión alta, pero cuando ya descartamos esas posibilidades, entonces hay que brincar al rubro de los problemas menos frecuentes y entre ellos está el tema de metales pesados. Este señor con neuropatía, con azúcar alta por cortisol y ahora con su problema de mareo y vértigo, se hace una prueba de metales pesados y sale elevado para el cadmio. El cadmio, yo no sabía en aquel entonces, pero él mismo me lo dijo. Disculpe señor, salió elevado con este metal pesado y él mismo me dijo, ya sé qué es, son las pinturas que utilizo. Ah, usted trabaja pintando. No, yo soy pintor, soy maestro y doy clases de pintura y tengo haciendo esto por 20 años. ¿Y cómo le hace para protegerse? Únicamente utilizo guantes normales, no se ponen lentes, no se pone mascarilla, no se pone un overol. Esto es un denominador común. Las personas que tienen intoxicación por metales pesados es porque no toman las medidas de precaución necesarias. Estas dos personas empezaron a tomar cartas en el asunto y poco a poco fueron observando mejorías en los síntomas de neuropatía y mejorías en el tema del sueño. Los metales pesados son sustancias como el plomo, mercurio, aluminio, boro, zinc, selenio, manganeso, etc, etc. Existe una gran lista de metales pesados que si bien es cierto el cuerpo utiliza una micro, micro cantidad de ellos para ciertas reacciones metabólicas, no deberíamos de tener niveles muy elevados. Este tema toma mucho auge a raíz de que las primeras prótesis de cadera estaban hechas con unos componentes que liberaban sustancias. Los doctores se empezaron a dar cuenta que la mayoría de las personas con prótesis de cadera desarrollaban un problema neurológico, demencia, pero que no se comportaba característicamente como un Alzheimer. Por ahí a algunos se le ocurrió, ¿no será que esta prótesis está liberando cierta sustancia y está intoxicando a estas personas? Midió metales pesados en sangre y dio con el diagnóstico. De ahí empezó la revolución porque se creó conciencia en el sistema médico de que los dispositivos, prótesis, tornillos, placas, amalgamas, van soltando cosas a lo largo del tiempo, incluso los implantes mamarios. Tan es así que los laboratorios se dieron cuenta, no estamos haciendo pruebas a la población general, únicamente a casos muy particulares que nos solicitan tales empresas. Y empezaron a producir diferentes métodos de detección. El clásico es ir a un laboratorio a que te mida metales pesados en sangre, pero esto es costoso y no muchos laboratorios lo realizan. Hoy en día existen pruebas de cabello que son muy buenas para medir metales pesados y que nos llevan al diagnóstico. Además, estas pruebas te dicen dónde está tu contaminación, la fuente de contaminación, para que tomes cartas en el asunto y no te sigas contaminando. Lo puede buscar en internet, así tal cual, metales pesados en cabello. Acérquese a esos laboratorios para hacerse una prueba si usted sospecha de una intoxicación de este tipo. Ahora bien, ¿qué se puede hacer si una persona está intoxicada por metales pesados y está teniendo una gran serie de problemas de salud? El punto número uno es evita la exposición o el contacto a esos metales pesados dentro de lo posible. Por más que tomes suplementos, hagas ayuno, hagas ejercicio, si te sigues contaminando, esos metales pesados jamás van a salir. Recuerda las historias que te compartí en este video. El denominador común son personas que no se cuidaban, no había conciencia de que eso los iba a envenenar a largo plazo. A muy corto plazo es raro que uno tenga síntomas. El cuerpo es bien resistente. Las medidas necesarias obviamente van a depender de qué sustancia estés manejando. Puede ser algo bien sencillo, lavarse las manos cada vez que tocas o dejes de hacer cierta actividad. O puede ser algo mucho más complejo que requieras un overall completo, meterte a bañar antes y después de realizar cierta actividad y limpiar el área con ciertos jabones o detergentes especiales. El punto aquí es limita el contacto, cuida tu cuerpo, porque esas sustancias a largo plazo sí te van a afectar. Y el punto número dos, hay muchas recomendaciones naturales que usted puede hacer para ayudarle a su cuerpo a eliminar metales pesados. El número uno es la ingesta de tés naturales. Aquí tenemos por ejemplo el té de diente de león, el té de jengibre, el té de cúrcuma y el té de cilantro. Estos te van a ayudar enormemente para que tu cuerpo logre eliminar metales pesados. En una pequeña proporción a través de las heces, la mayor parte sale a través de la orina. El punto número dos, que va muy de la mano, utiliza más condimentos y especies. Ajo, pimienta, perejil, comino, etcétera, etcétera. Esos te van a ayudar enormemente a que elimines más metales pesados a través de las heces. La tercera recomendación es frutas y verduras. Si la fibra vegetal que estás incorporando es muy poco, por ahí tienes que empezar. Recuerda que las verduras no son la papa, zanahoria, camote, betabel o remolacha. Esos considera los carbohidratos. Y en cuestión de la fruta, prácticamente cualquiera te ayuda a eliminar metales pesados. No te excedas en la cantidad, no una pieza, una taza al día, siempre y cuando no tengas problemas de glucosa y no batalles con pico de azúcar después de ingerir este tipo de carbohidratos. La cuarta recomendación es vitamina C, un gramo al día, al menos tres meses, de preferencia después del desayuno. Esto va a modificar el pH urinario, lo va a hacer un poquito más ácido para que puedas eliminar con mayor facilidad esos metales pesados. Y por último, aunque es un tratamiento que sí requiere supervisión médica estricta, están las quelaciones, en las cuales se utilizan diferentes medicamentos para ayudarle a tu cuerpo a eliminar esos metales pesados nuevamente a través de la orina. Que de hecho se acompaña de otra recomendación, hidratación para que el riñón no tenga ningún problema. Si usted combina estas dos estrategias, lo más probable es que esos metales pesados sí los pueda eliminar y pueda ir corrigiendo su problema metabólico. Esto no va a suceder de un día para otro, probablemente les tome hasta un año, dependiendo el grado de contaminación que tenga. Y paulatinamente estos problemas de sueño, estos problemas de neuropatía se tienen que ir corrigiendo al quitar esas sustancias que te están dañando. Y recuerda, siempre y cuando ya hayas descartado todo lo anterior, no es problema de azúcar, problema de colesterol. Porque si hay algo en la parte de tu metabolismo, primero tienes que atender esto y después te va sobre los metales pesados. ¡Gracias!